Así es Raúl y nos metemos en el ámbito artístico, en el ámbito cultural porque recibimos a Celeste Castro, ella es coordinadora cultural, teatral, directora, actriz también, por qué no, pero en este tema que hoy la convoca justamente y es talleres para adultos que comienzan de teatro, la verdad que es una gran iniciativa. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación y sí, es el segundo año que voy a coordinar este taller de teatro para adultos mayores, para chicos y chicas de 50 para adelante, como yo les digo. Y bueno, es una oportunidad para quienes siempre desearon poder indagar sobre las artes, en este caso sobre el teatro. Y bueno, que este es el momento, el taller se llama aquí y ahora justamente para que, bueno, porque tiene que ver eso. Claro, tiene que ver con eso, con vivir el momento. Cada clase va a estar conformada por un montón de dinámicas que van a indagar y descubrir la teatralidad, el teatro, la forma de actuar a través de recursos teatrales, de juegos. Y bueno, es para hombres y mujeres que se animen a hacer teatro a esta edad. Puede ser que algunos vengan con experiencia o no. El taller está abierto para con y sin experiencia. Y bueno, empieza el lunes 9 de mayo. Va a ser todos los lunes de 17 a 18.30 en el espacio Franklin Teatro de Arte que queda por la calle Entre Ríos, 1116 Sur, acá en Trinidad, acá cerquita. Y bueno, se tienen que contactar conmigo al teléfono 264-404-5639 para inscribirse. Y bueno, yo ahí les paso bien la info. O si no, me pueden buscar por Facebook. La mayoría de los adultos mayores tiene Facebook, más que Instagram. Bueno, me pueden buscar como Celeste Castro. Bueno, ya iban a ver el flyer del taller. Y bueno, están invitados para que puedan participar. Claro. Celeste, bueno, todavía hay tiempo para inscribirse. ¿Hay cupos limitados? Sí, estamos ahí por llenar el cupo. Así que, sí, quienes estén interesados, que me escriban, que se contacten conmigo. Y bueno, el taller va a durar seis meses. Tiene como fin poder concluir con una obra de teatro. Bueno, ya tenemos el taller del año pasado. Hicimos la obra de teatro, El legado de la pelu. Que bueno, se conformó un elenco de teatro que se llama Vintage Teatre. Y bueno, hemos andado por varios lugares haciendo la obra. La verdad que pasaron a tener... No, 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 nada más en la presentación, sino que después se creó un elenco, como decís. Sí, tal cual. Esa es la idea. Como que ellas y ellos tengan la experiencia de ser actores. Claro, sí. Y bueno, y de vivir lo que vivimos los actores, que con las funciones, revivir ese momento. Que por más que ensayemos un montón y que la obra salga de diez, cada función siempre tiene un gustito distinto. Por eso siempre reivindicamos a la aquí y ahora. Porque bueno, el teatro tiene esa magia que no la tienen las otras artes. Claro. Que es que todo sucede ahí, en ese momento. Hay contacto directo con el público, las reacciones. Así que esa magia es nada. Yo los invito a que se den ese lugar, digamos, a vivir ese momento, esa experiencia. Y que bueno, que no tiene nada que ver el tiempo, tal cual, nada. De hecho, bueno, ahí están viendo... Ahí, nada, pasaron muchas personas el año pasado por el taller de diferentes edades. Tenemos una actriz que es ejemplo en la obra, que tiene 86 años. Y nada, bueno, todos los ejercicios de teatro están también planeados para trabajar la memoria, digamos, la escritura. Claro, eso es lo que también le va a servir a ellos. Tal cual, todas herramientas que sirven para la edad, ¿no? Para tener fresco, digamos eso, y trabajar lo que es muy importante en esa edad, trabajar justamente la memoria. Bien. Celeste, te voy a decir justamente que, bueno, el aquí y ahora es lo que más vale reivindicar. Quizás algunos no tuvieron la oportunidad o no se animaron a estudiar teatro en su juventud. ¿Tuvieron esos casos? ¿Qué les comentaron justamente cuando llegaron al taller? Bueno, mira, la mayoría fueron mujeres el año pasado en el taller y ahora también van ganando las mujeres en encriptas. Y bueno, siempre fue, de hecho, la obra que hicimos el año pasado. Es una construcción colectiva. Yo le escribí en base a lo que ellas me iban contando, ¿no? Y bueno, y era como muy común en todas, ¿no? Como que siempre desearon ser actrices, pero bueno, que la familia, por el que dirán, que antes por ahí en sus épocas, digamos, una mujer que sea actriz o bailarina o algo que tenga relacionado, que ver con el arte, no estaba bien visto. Y bueno, como que este es el momento también, ¿no? Se dieron, lo bueno es que se dieron el lugar de vivir lo que siempre soñaron. Y nada, y de ahí nació esa obra hermosa que hemos hecho, que se llama El legado de la pelu. Sí. Que bueno, que tenemos función también, por si quieren ir a verla, el 19 de mayo en el Teatro Albardón. Es una función que es del Ministerio de Turismo y Cultura, dentro del verano cultural. Sí. Así que la función es gratuita. Así que también están invitados quienes quieran ir a ver El legado de la pelu, ver esta experiencia con actrices de la tercera edad. Bueno, sería muy lindo que nos acompañen y que vivan esa magia que tiene el teatro, ¿no? Desde el lugar como público también. Y me imagino que también tuvieron, no solamente estas personas que siempre desearon ser actrices o actores, sino también aquellos que, bueno, quizás por ahí como jubilados, que necesitan alguna actividad, ¿no? Por ahí no tienen mucho que hacer o no tienen idea a qué dedicarse después de jubilarse. Sí, sí, como te decía, o sea, pasaron muchos alumnos el año pasado por los talleres, porque de repente, bueno, yo empecé, hace mucho tenía el deseo de dar clases a esas edades. Y, bueno, tenía la idea de armar un taller y armé tres en el año, así que fue como un montón de gente que nada, que fue muy lindo conocerlos y que hayan vivido esa experiencia. Y sí, muchos de ellos, de hecho el taller está enfocado para esa edad como una actividad para justamente para cubrir esos espacios, digamos, de libertad que tienen, ¿no? En la etapa de jubilados. Sí. Y, bueno, qué mejor con una actividad recreativa y cultural, artística, para trabajar justamente, no solamente tener una herramienta como para divertirme, sino trabajar otras cosas que está bueno también, es muy necesario. Entonces, animarse a aquellos que todavía no se han inscrito, que están ahí en la pantalla viéndonos y, bueno, ¿por qué no? O me gustaría, estaría bueno, bueno, animarse, que todavía hay lugares. Sí, así es. Así que, bueno, están invitados, tanto a las obras, a la obra como a los talleres y, bueno, se contactan conmigo y yo les voy a pasar toda la info. Bien. Repetir, entonces, ¿cómo contactarse con vos? A mi número, que es 264-404-5639 o a mi Facebook, me buscan como Celeste Castro. Bien. Y ahí va a estar toda la info. ¿Y el taller comenzaría cuándo? El taller comienza el lunes que viene, que es lunes 9 de mayo, en Espacio Franklin Teatro de Arte, que queda por la calle Entre Ríos, 1116 Sur, acá en Trinidad. Bueno, muchas gracias, Celeste, por esta linda iniciativa, este segundo año, que esperemos que sea muy convocante y que sea con mucho éxito el posterior justamente con las obras. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, bien pasada entonces Celeste Castro, coordinadora, este taller teatro aquí y ahora para adultos mayores, en este caso mayores de 50 años. Nosotros vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con más información.